Hola Maritrini, en este humilde homenaje, no digo recuerdo porque estás presente en el corazón, están incluidos los títulos de tu LP, quien me venderá, como siempre, con todo cariño y admiración. El verso se fue contigo. Un papel en blanco tengo en mis manos, que iré emborronando con mi torpeza. Quisiera escribir un canto de amor limpio, honesto, lleno de grandeza, para ti, que tanto lo esparciste. Ay Dios mío, si yo no sé escribir, si mi lápiz grita y se hace daño al cruzarse con mi incapacidad. A cara o cruz van cayendo palabras que no dicen nada, y te prometo que sí brotan miles de sentimientos colmados de cariño hacia ti, de ternura, de admiración sana, que querría plasmar en la carta, más hermosa que se hubiera escrito. Pero ¿quién me venderá un cerebro que esté capacitado para hacerlo? El gran follón, el de toda mi vida, querer con el alma y no saber decirlo. Soy como el recuerdo de una isla, olvidada en un mapa inexistente. Perdona, Maritrini, este abismo entre todo lo que quería darte y lo mal que he sabido expresarme. Pero si tú no estás, si no estás tú, el verso ha perdido su sentido, se ha quedado impregnado en tus canciones, esas que no pasarán al olvido. Y ahora, mi querida Maritrini, hazme un favor, no leas lo que escribo. Maritrini, hazme un favor, no leas lo que quería decir.